Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Nosotros muy bien por acá. Ahora vamos a buscar a Ryan. Mira, mire por acá. Por aquí está el DJ. DJ, ¿qué es lo que? Hi, ¿cómo están todos? Leah Tabrava. Mi muñequito de Ryan, de Ali. Hoy vamos a jugar Monopoly. Es mi juego favorito. Y el juego, que no le gusta el DJ. ¿A mí me gusta? ¿Por qué DJ no te gusta tanto? Son las que proban mucho. ¿Quién es? Little Shake. No, Little Shake. Madeline y... Porque ellas son las que proban más. No, no, no. Eso es algo muy, 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 muy falso. Nosotros somos una niña muy seria. Hoy vamos a jugar Little Shake, Madeline, Seba, el DJ y yo. Maybe, by Tito. Y ahora, después de buscar a Ryan, vamos a comer tacos mexicanos. Que tengo mucho deseo a ver a qué saben los tacos mexicanos. Estamos aquí en el Rancho Catracho. Vamos a ver si comemos aquí. Doble F, ¿cómo está usted? Bien, ¿llegó de la escuela? ¿Y la pancita está buena? Vamos entonces, let's go. Mmm, llegan los pastelitos, doble F, mira. Y los tacos mexicanos. ¡Hombre! Pues ya te llegó la comida. Y tú quieras, by México. Ahí va la comidita, ok? Hay una lloranda ahí, miren. Y ya fui, muy comimos tacos mexicanos y pastelitos. A ver, la que está bien brava. Bien rico los pastelitos de maíz. Nunca lo había probado, pero estaban delicioso. Buscamos a Ryan. Ese está muriendo, o sea, ahí. Ese va a comer mató. Ropa, miren, señora, ropa ahí. A ver, ropa de venta. A dos por dólares. A dos por dólares, sí. ¿Qué pasa? Y los tacos mexicanos estaban bien, bien buenos. ¿Te gustaron? Sí, bien rico estaba. Ahora vamos para la casa. Vamos a comer McDonald's. Y después a comprar la leche. Vamos a comer el Sands Club. ¡Ven! Ahí va Doble R. Contento con Suspiria Shure. Allá va Mami. Lejos, lejos. Vamos a Doble R, mira. Vamos a ver si buscamos algo que dan gratis aquí. ¿Qué topina? Vamos a ver. Búscalo, búscalo, Orquídea. Mira, ¿qué están dando hoy? Uh, airheads. Just a moment. Ahí viene. Yeah. It's hot, not so lovely. Comida de Furry. Wow, eat that candy. Good candy. Good candy. Good candy. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenísima. Uh, la escuchamos del carro. Estaba bien buena. Buen. ¿Y este chico? Black candy is blue and this guy is blue. Oh, for blue. Oh, Sands Club. Anyway, entonces, yep. Esa canción bacanísima. Uh, ni cuántos bizcochos. Para que le gustan. Échale, mira. Esa le voy a regalar a Little Chase. Casa de Chase, mira, para ti. Ah, ha, 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 soquetes. No, 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 este está mejor, mira. Fernando. Esa se durmió. Bumbu está durmiendo. Oh, my God. Oh, my God. Montarte. I can get up. Okay. You want to get out? Yes. Oh, my God. Okay, yo lo tengo en el cuarto. Lo abrace. Ya, mamá. Y le va, mamá. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Alpasito, no se caiga. No se caiga, güey. No se caiga. ¿Cómo se dice? Bueno, no sé. No caer, ¿ok? Lía, no caer. No caer, le digo. Vaya. Está jugando los niños. Está jugando los niños, las niñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Lia está trabajando ahí! ¡Lia está trabajando! ¡Trabajando con su motor! ¡Ya! Ahí está Lia en su mini estudio ¡Lia! ¡Lia! ¿Qué es lo que está haciendo ahí señorita? Déjeme ese recibo Este está esperando ya para irse a bañar Y el otro, vamos a buscar el otro regueroso Doble R, ¿ya se bañó? ¿Ya se bañó? Ok, el regueroso este Ya está esperando para dormir Se está jugando ahí El regueroso, veis ¡Ay Dios mío! ¿Qué encontró? Lo sé, yo voy de la ropa Que lo que era Estamos esperando a Little Che Casa de Che Madeline, Sebastián Vamos a una cena, no sé Y después vamos a jugar con Napoli a ver quién gana Yo voy a hacer banco como siempre Así que sí Este es duro, es blanco Sebastián, ¿cómo tú estás? Llegaste, ponte allá para que te vean entero Y llegando Ahí está No hay que ver el casa de Che Bueno, allá están aquellos menores Suscribe El casa de Che En este video hay un regalo para ti Que te voy a enseñar Pero lo tienes que comprar tú Bueno Ven para casa, hazme a tu canal Mi canal está ahí Ya sabes Suscríbete Hace de Che, se trata de muchas cosas De todo, vlogs diarios y toda la cosa Carne de ceniza Es mexicana, creo, no sé Very good carne Very good con platanitos ¿Tolimoncito? Alta Y Sí ¿Cómo es? Share a code With your offense Defensa Qué gordita Ay Banco de América Aquí estamos jugando Monápolis Dale Luchay, dale Luchay Juega ahí Juega, juega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, I won it 300 300 Esperate 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 Money, money, money Yo voy para locos Money Money in the bank Yeah Dile adiós a otro mundo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No O'Kid ¿A ti te tumbaron? Sí me tumbaron A Madeline también te tumbaron O'Kid, da un mensaje ahí de ganada Es, bueno, el mensaje es que hay un truco Está muy frío afuera Que es para ganar pero tiene que hacer antes del juego Y después del juego Es robar dinero y tumbar a los contrincantes. Vamos a inventar. Vamos a inventar. ¡Chapi! 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 Esa fue la mochila nueva que le compraba a Ryan B. Prende unas luces bien bien zebras de Palm Patrol. Anyway, hoy se gozó mucho. Garol Kid, ¿de verdad? ¡Y mi papi! Lía quedó llorando porque se fue madre de Legu Maciel y Sebastián. So, yeah. Anyway, ya nos vamos. Dile bye bye camarita. Bye bye, bye bye. Dile bye. Oye, chica. Peguero. Oh my god. Bueno señores, nos vemos luego. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!